El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar, José Luis Uron Márquez, instaló el tercer Congreso de Derecho Societario y Comercial organizado por la vicepresidencia jurídica de la entidad. En su discurso, Uron Márquez hizo un llamado al Gobierno Nacional para hacer equipo entre superintendencias para trabajar unidos en la lucha frontal y en contra del lavado de activos. Asimismo, el presidente planteó el trabajo a las responsabilidades de las cámaras frente a las vedurías ciudadanas y mencionó las que actualmente tiene la Cámara de Comercio de Valledupar en lo relacionado a la Ruta del Sol Tramo 2 y 3, Plan de Ordenamiento Territorial, la conversión laboral y compensaciones ambientales de las empresas mineras, la transición energética justa ante el cierre de minas. El representante de los comerciantes en el Departamento del Cesar dialogó sobre los trabajos que adelantó la Cámara de Comercio de Valledupar en temas de ciencia, tecnología e innovación para avanzar en otras apuestas productivas en el territorio. También el presidente habló de los proyectos ejecutados por la entidad financiados con recursos de regalías como Órbita Cesar, en el que se beneficiaron 40 empresas del Cesar en base tecnológica y formación internacional e innovación.